¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo con el reporte meteorológico para el resto de la semana. Y vayan preparando sus paraguas porque se adecinan los pronósticos de lluvia para este fin de semana, como así también el descenso en las temperaturas de estar en máximas de 24, bajaremos hasta los 20 grados con lluvias dispersas hasta de un 70% de probabilidad. Para el resto de la semana en el condado de San Diego tendremos días mayormente nublados. Lo que cabe destacar para los próximos días son también los pronósticos de lluvias hasta de un 70% de la misma manera que Tijuana y con temperaturas similares que pueden elevar a los 20 y 22 grados. Y nos despedimos de las gafas solares porque nuevamente van a nublarse los cielos de estar en días completamente soleados y con temperaturas calientitas que elevaron a los 30. Bueno, vamos a descender hasta los 18 grados, va a refrescar bastante para este fin de semana, como así también los pronósticos de lluvia serán para este sábado y domingo en Tecate. Y para la capital de Baja California, Mexicali, hay pronósticos de cielos completamente despejados para el resto de la semana, como así también las temperaturas se van a mantener calurosas, máximas de 40, 38, pero van a descender a partir del día sábado, tocando los 33 para posteriormente llegar nuevamente a los 28 grados. Y regresando a las zonas litorales de la Baja, los ambientes templados van a continuar para la zona costera de Rosarito, como así también el ambiente en el cielo parcialmente nublado. Y los pronósticos de lluvia también se avecinan para este fin de semana, con las temperaturas máximas que elevan a los 21 y pueden descender hasta los 19 grados. Y llegó el momento de finalizar nuestro reporte con el puerto de Ensenada. Van a continuar los cielos parcialmente nublados y también hay registros de lluvia hasta de un 60% para este próximo sábado. En cuanto al tema de las temperaturas máximas templadas, que pueden elevar a los 21 y 22 y descender a niveles muy frescos hasta de 14 grados. Con esto terminamos. Yo soy Alicia Nalmada y continuamos con las noticias. ¡Gracias!